¡Muy de la mañana con 33 minutos y continuamos con muchísimo más aquí en nuestro programa en Viva la Mañana! Usted es bienvenido, usted es nuestro invitado especial y por eso estamos regalones. Si usted se quedó con ganas de la deliciosa Rosca de Reyes, pues San Martín tiene para nosotros también unas rosquitas que regalar. Así que lo único que tiene que hacer entonces es ingresar a la fanpage de Facebook de Viva la Mañana que está apareciendo en pantalla. Viva la Mañana guión Guatevisión y usted podría ser el afortunado ganador de estas deliciosas Roscas de Reyes gracias a San Martín. Ingresa ahora y ya vas a ver cómo es la dinámica. Nos vamos a la cocina porque ya tenemos a nuestra chef consentida aquí en Viva la Mañana. Bueno y ya estamos listos aquí en la cocina esta mañana. Hoy estoy acompañada de la chef Ema de Rodríguez y queremos que nos cuente que nos va a cocinar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer algo completamente diferente a lo que hemos venido haciendo durante el año pasado. Vamos a preparar como el inicio de año unas loncheritas saludables para los niños que ya van al colegio y ya casi inicio. Ya dentro de una semana aproximadamente ya regresan. Entonces es una receta para todas las mamás, ¿verdad? Son ideas y recuérdense que ustedes pueden ponerle ahí sí su toque personal. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, son loncheritas que podemos combinar con diferentes vegetales o preparaciones para poderle abrir el apetito a los niños. ¡Qué rico! Eso es muy importante. Recuérdense que tiene que ir textura, color, sabor. Por supuesto. Pero algo muy importante, nunca coloquemos en la lonchera algo que el niño no haya comido en casa. Porque si no lo ha comido en casa, no se lo va a comer en el colegio. Es como algo muy importante eso. Perfecto. Bueno, y entonces en este momento vamos a ver en pantalla los ingredientes para que ustedes vayan tomando nota en casita y sepan que necesitan ir a comprar al supermercado para venir y poder hacer esta receta súper práctica para todas las amas de casa y todas las mamás que ya sus hijos están prontos a regresar al colegio. Vamos a ver entonces los ingredientes para preparar un grub césar. Y necesitamos una tortilla grande de harina, dos rodajas de jamón de pechuga de pollo o pollo cocido y cortado en tiras, media taza de lechuga cortada en juliana, dos cucharadas de cuadritos de pan tostado, una cucharada de queso parmesano o al gusto y dos cucharadas de aderezo César de la mejor calidad. Excelente. Bueno, a mí ya se me está abriendo el apetito también. Vamos a ver, vamos a continuar también para los ingredientes para el aderezo de aguacate para dip o sándwich. Si necesitamos una taza de puré de aguacate, media taza de yogur natural, una cucharada de mayonesa baja en grasa, una cucharada de jugo de limón, sal al gusto y ajo en polvo que es opcional, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces arranquemos. Ah, bueno, vamos a terminar de ver todos los ingredientes para las cuatro opciones porque se van a presentar el día de hoy. Para un sándwich divertido necesitamos dos rodajas de pan sándwich a su elección, mantequilla de maní, cremosa, jalea de fresa o frambuesa, cortadores de galletas de diferentes tamaños. Y la última opción es para preparar un muffin sorpresa de queso. Necesitamos una cucharadita de aceite de oliva, dos rodajas de jamón de pechuga, de pavo o pollo picado, una cucharada de puerro picadito, cuatro onzas de queso crema, una cucharada de tomate picado, sal y pimienta negra al gusto y dos panes tipo muffins. Cuatro opciones entonces para tener pues saludables, variadas, ¿verdad? Exacto. Para que los niños no se aburran y pues coman bien. Sí, recuérdense que en esta época que estamos como combatiendo un poco la cuestión de la obesidad, ese tema que es tan importante para los niños, es esencial que ustedes coloquen cosas saludables. De vez en cuando, como un premiecito, pues dale algo, ¿verdad? Un dulcito, una chuchería, pero es de vez en cuando. Una idea importante es que planifiquen junto a sus hijos las loncheras de la semana. Eso al niño lo motiva mucho, ¿verdad? Si son pequeños, recuérdense de poner las porciones adecuadas a la lonchera a la edad del niño. Poner sus, sus, los ingredientes que vayan a poner o las preparaciones en toppers con tapadera, en polsas selladas, para que no se les vaya a voltear algo que traiga salsa o que sea líquido y que después ya sea un desastre su lonetera. Pongan un mensajito con mucho cariño para los niños, eso les gusta mucho. También hay opción, aquí tenemos este Wrap César que es una opción para el almuerzo, para los chicos que se quedan a la hora del almuerzo. Y recuerden combinar siempre en la preparación, al final creo que está, que pueden combinar con ensalada de vegetales, con zanahoria rallada, con pepino, con sal, limón y pepita. Pueden acompañar con yogures bebibles, refresco natural. Y muy importante también la fruta, ¿verdad? Claro, claro que sí. No hay que olvidar la fruta. Entonces empecemos hoy con la primera opción que es la Wrap César, ¿verdad? Entonces aquí, si quiere, me va a ayudar. Yo le ayudo. Claro. Esto es muy fácil, la verdad. Ustedes tienen su tortilla de harina, una tortilla adecuada al tamaño del niño, recuérdense que eso es muy importante. En este caso es una tortilla mediana, como para tipo burrito, ¿verdad? Y le vamos a colocar jamón. Jamón. Este jamón es de pechuga de pavo, pero si ustedes tienen pavito, pollo cocido en su casa, lo pueden poner perfectamente bien. Entonces acá le vamos a agregar lechuga. Aquí se puede hacer de dos formas. Aderezar la lechuga e írsela colocando en el sándwich. Aquí por cuestión de limpieza, pues lo estamos haciendo así. Entonces le vamos a agregar lechuga al gusto. Recuérdense que esto tiene que cerrar, ¿verdad? Le vamos a agregar crotones que ustedes podrían cambiar perfectamente bien. Son unos cuantos tropezones que el niñito puede, o el jovencito puede sentir. Sentir, exacto. Le vamos a agregar quesito parmesano. Recuérdense que estas son ideas para niños de dieta libre. Ajá. De dieta libre. Recuérdense también que es importante que si padecen alguna dolencia, pues que ustedes lo hablen con su médico. Médico, exactamente. Y esto creo que tal vez ya también para niñitos, ¿como de qué edad en adelante pueden ser? Pueden ser para niñitos de primaria, que le queda excelente. Y recuérdense también que pueden ustedes variar. Si no quieren aderezo César, le pueden agregar ranch, aguacate, puré de aguacate. Ayridulce. Exactamente. Y recuérdense algo importante, no necesariamente tenemos que utilizar, si utilizamos mayonesas, perdón, porque en el mercado tenemos de baja en grasa y colesterol, la podemos utilizar. Pero podemos sustituir por aderezo de aguacate, vinagre, aceite de oliva, algún queso crema. Entonces acá lo que vamos a hacer. ¿Cómo se enrolla? Vamos a ver, para esto me imagino que se necesita técnica, ¿verdad? Para que no se necesite cerrarme todo el burrito. Lo vamos a empujar un poquito con el jamón y lo vamos a ir apretando. Como esta es una tortilla mediana, no lo vamos a hacer tipo burrito. En el burrito yo le doy la vuelta y le uno los bordes. En este únicamente lo vamos a dejar muy apretadito. Lo bueno de esto es que lo pueden hacer un día antes, dejarlo bien envuelto, apretado en un film de cocina y dejarlo refrigerado y al día siguiente ya solo lo desenvuelven y lo cortan. Perfectamente bien. Aquí tenemos nuestro wrap César ya terminado. La primera opción saludable. La primera opción saludable. Rapidísimo. ¿Cuánto nos llevamos? Ni 10 minutos. Ni 10 minutos, nada de eso. Muy bien. Vamos a preparar. El aderezo de aguacate que les puede servir para hacer un delicioso sándwich con pechuga de pollo, con lechuga, con jamón, con lo que quieran. O lo pueden servir como dip, así como lo voy a traer el día de hoy. Muy rico, con ganchitos. Muy bien. Vamos a colocar el aguacate acá en este bol, por favor. Muy bien. Aquí está el tenedor. Este es un puré de aguacate. El truco de esto para que el aguacate no se oxide es que no le dé el aire. Lo vamos a preparar, lo vamos a colocar en un recipiente con una tapadera hermética o le vamos a colocar así como lo traía yo, un plástico bien pegadito de cocina. Muy bien. Entonces le vamos a agregar... Esto es el puro aguacate nada más. Este es el puro aguacate. Perfecto. Le vamos a agregar... Mayonesa. Mayonesa. Qué rico. Le vamos a agregar yogur natural. Bien. Esto le va a dar un sabor muy fresco y diferente. Le vamos a agregar jugo de limón. Recuerden que todo esto pues es al gusto, ¿verdad? Y le vamos a agregar sal y pimienta. Acá tenemos la sal de este lado para sazonarlo. Entonces acá lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Recuérdense que esto es al gusto. En este caso yo sí traigo polvo de ajo molido. Le agrego un poquito solo para darle un toquecito nada más. Muy bien. Lo mezclamos bien. Y en este caso ustedes lo pueden poner en un topper en la lonchera con unos nachos de pan pita. Así como los tenemos acá. Ahí está. Lo vamos a colocar aquí por favor, Sarita. Esta es una idea... Es súper práctico todo esto y la verdad, como usted decía, saludable y delicioso. Porque aquí a mí me gusta el aguacate. Claro que sí. Y recuérdense que pueden variar, pues si usted al niño le gusta tomate, agréguenle tomate. Si le gusta cebolla, agréguenle cebolla, que eso es al gusto, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá, en este caso tenemos unos nachos de pan pita que le quedan perfectos en la lonchera. Estos se los ponen en bolsita, cerradita y listos. Perfecto. Excelente, chef. Dos opciones súper saludables, riquísimas y súper prácticas para que usted después lo pueda tomar en cuenta en casita, ya que los niños van a regresar a clases. Al regresar nosotros vamos a tenerle las otras dos opciones para prepararlos. Mientras tanto nos vamos a un corte, pero antes un pequeño resumen de lo que va a ser el desafío culinario. La nueva generación de cocineros se prepara para la competencia culinaria más grande de Centroamérica. Guatevisión, lo mejor que ves. Y esto es para todas las nenas. Let's play, Rory. A las 9.45 cuando sonaba el timbre en el cole, ¿no? ¡Arrrrr! ¡Eso! ¡Órale, sí, que no es que Dios, no es que Dios, no es que la nada. Ya, entonces nos hacíamos. ¿Qué vamos a jugar hoy? Es el primer recreo del 2017 y vamos a recordar. Yo realmente, bueno, yo elegí el juego para que ustedes lo hagan. ¡Ah, qué arpelo! No, no, pero yo estoy de acuerdo, Pedro, que la gente quiere ver cómo la chica se divierte. ¡Exacto! Y nosotros dos teníamos antes. ¡Ves, exacto! Tengo en mis manos una, la liga. La famosa liga. El 94% jugó liga, menos Jorge y yo. Nosotros no jugamos, pero vamos a recordar y realmente creo que, pero sí bien en mi recreo muchas chicas haciendo eso. En mi colegio, por ejemplo, yo estuve en colegio de mujeres y era, pero era de todo, el tiempo, jugar la mentalidad. ¿El tuyo también es solo mujeres o mixto? No, 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 yo sí estuve mixto, pero igual. Las mujeres siempre jugaban, las mujeres también era algo que poníamos a los hombres a jugar. Pues sí, pues sí. ¿Cómo por ejemplo ahora? Exacto, nosotros vamos a jugar así. Nos ponemos acá. Cuando propusiste jugar la liga, ¿era esta liga? Era, sí, era esta. Esa es la medida, no se la van a echar, por favor, porque esa va a servir para entrar. Esa no se rompe ni a patate. Ahorita van los tobillos. ¿Dónde va? Pero expliquemolo. No, los tobillos primero. ¿Primero tobillos? Estadio, tobillos. Antes, 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 la historia del juego. Se abre un poquito. A ver, la historia del juego. A ver, Lorena, la historia del juego, vos también, Sara, porque yo solo sé que me tengo que parar aquí y punto. Yo creo que de repente trabía a alguien que dijo, a ver, no tenés que abrirme igual. Ahí está, ahí está. La historia era de que, o sea, este era como que el nivel uno, ¿verdad? Nivel uno. Entonces, conforme iba subiendo, iba aumentando la dificultad. Hasta el cuello, ¿verdad? Hasta el cuello, caballo. Entonces, pero... No, era hasta acá también. Ajá. Ajá. ¿Cuál dedo? Y ajá, ¿y qué te desgonzabas así volando? Hoy lo veremos. Pero no me recuerdo cómo era. Pero no me recuerdo cómo era. ¿Acá? Ajá. No con tenis. ¿Para fuera? Ajá. Y ahí ya pasamos al nivel uno. Esa es técnica. Vamos a darle juntas. Se le vamos a dar juntas. Muy bien. La dosis. Brinca. 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 Bien. Brinca. Y ahí, ¿qué tal? Bien. Ahora, ¿cómo pierde uno? Si se te enreda la liga. Si se te traba la liga en el zapato y no soltas una de esas. ¿Qué más? Pero dime, yo me recuerdo que había una que no sé cómo era como que cruzada. Ajá. Primero era con el cuello cuando ya llegaba acá. Ajá. Y creo que en la segunda vuelta ya era así cruzada. Ajá. Este era como que se iba a poner cuando le daba la vuelta al juego. Pero que era algo así, no sé cómo. Pero ¿cómo era lo que lo cruzabas? A ver. Vamos a dejar en cada una de abajo. Bueno, ahí va. Entonces, ¿qué va? Ahora rodillas. ¿Repetimos o vamos? No, ahora rodillas. ¿Por qué lo dan juntas? Vaya, ya pasamos un tobillo. Brinca. No, vamos por las dos a la vez. Ahí está. Brinca. Una, dos y tres. Brinca. Brinca. Muy bien, muy bien. Nivel dos completado, entonces. Bueno, ahora, ¿a dónde va la cadera? Ahora sí, pero ahora sí, pero ahora sí, pero ahora sí, pero ahora sí. Aquí vamos a dar una por una por una. El adero en bajada, sí. Nalguitas. Ya nalguitas. Las nalguitas, pero. Disculpe, lo siento, Mara, que yo tengo bastante, tengo bastante. En el caso donde deberían estar las nalguitas. Desagüieron. Tenemos aquí la cámara seis, aquí en el estudio. A ver, la cámara seis. La cámara seis. Brinca. 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 Au. Brinca. ¿Y ahora? Ahí está. ¿Vos ya pasaste? Sí. Vamos a casar. Vale. Pasaron. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Sí. Un, dos, tres, cuatro. Yo soy macho, macho, macho. Cin, seis, siete, ocho. Bien. Pasaron, pasaron. ¿Ahora dónde? Ahora cintura. Cintura. Jorge, y esos son los tipos de juegos que pueden optar en su recreo. ¡Hala! Que son sanos. Sí, ya van a empezar las clases. ¿Vos esténos en colegios mixtos? Mixtos, mixtos. Ah, ¿y no jugaste con esto con ellos? En liga, solo vi, pero no, no. Pero... ¿No te apuntabas así? No, yo jugaba a tirar piedras. Trompos. Yo jugaba a tirar piedras. Sí. Una vez me abrieron el labio. ¡Ah! ¿Y entonces? ¿Qué? Brinca. Brinca. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, a ver. Sara. Brinca. A ver. Brinca. Va. Mi duda es, cuando llega el cuello, ¿cómo te metes ahí? Es con el cuello. Te metes con el cuello. Ahí vas a ver cómo te va a caer el cuello. Muy bien. Ahí está. Bien. ¿Saben qué? Eso no se podía jugar con falda. Ah, porque pijo la falda. Es el día de la física. Y así ustedes le dan, le dan en el... Le damos solo nivel uno, Jorge. No te preocupes. Bueno, yo no quisiera colegio solo en mujeres y voy a jugar con falda. Aquí me queda mejor porque estoy con alabanza. Aquí nos ponemos de puntillas para que Lorey no alcance. A ver, así. Ahí va. Sí, de puntitas. Va. Bájate. Ay, ala, sí agarró. Puntitas, Pedro. Ay, ya me cansé. Ahí está. ¿Eso era? ¿Cómo era? Sí, la cosa era que bajara. Sara, no pudo. No, es que no me recuerdo. Sí. Va, a ver, a ver, Sara. Ay, ya me quedé. A la, a la. Así, a la compañera que mejor te caía. Hombre, va. Entonces, ¿qué? Acá. ¡La pala! ¡Qué perdió! ¡No, no, no! ¡Qué perdió! Ay, ay, no te rías. No te rías tanto. A ver, no te rías. Me estás acostumbrado. Espera, ¿y después qué? Acá otra vez, abajo. Aquí. Sí. Y suelto esto. ¡El chongo, el chongo, el chongo! ¡Ya! ¡Va! 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 Sara, ponete. Entonces, de uno a uno. Entonces, como la cosa, uno brinca ahí, ¿verdad? Sí, en medio. Ustedes que acá. Brinca. Y ahora. Dale, de los dos. Aquí. Sí, suelta. Y lo suelto. Ajá. ¡Vaya! ¡No! ¡Fuera! Sí, sí, sí. Ahí está. A ver, dale a Jorge rápido. Era junto, ¿verdad? Sí. Ahora, por favor. Va, ahí está. Siguiente, siguiente. Pedro. Va, entra ahí, ¿verdad? Sí. Y ahora aquí. Ajá. ¡Ah! ¡Te ríste! ¡Sara, hombre! Se lo movió Sara. Tengo idea de... Tramposo. ¿Y ahora qué? ¿A afuera? ¿A afuera? Va. No, falta, falta. Falta por aquí. ¿El micro? Bien. Bien, Jorge. Afuera, afuera. Ahí vamos. El que gana tiene penitencia. Pedro, pilas, si saltas ahí. No, me voy a caer. No, dale. Tenés que saltar, robá. Nosotros saltamos. Hay que saltar, Pedrito. ¿Están listos? Listos. Una, dos, y... Te vas a caer. ¿Ya vas qué? Las dos, los dos. ¿Cómo vas a saltar ahí? Claro, los dos. Tenés que saltar. No. Una, dos, y... Ay, otra vez perdí. Ay, ay, ay. Listo, aquí gana. Pedra perdió. Vamos, vamos a un fuerte. Jorge, no, Jorge, te toca. El lumbado. A la nove. Zapatos traicioneros. A la madre. El lumbado, dice. El lumbado. Dale, Jorge, apúrese. La una, la una, la una, la otra. Ahorita se va a escuchar en el 18. Muy bien. A ver. ¡Qué bien! Nos vamos a un fuerte comercial. Estoy esperando mis felicitaciones. Aquí me quedo. Hoy, en 16 veranos. ¿Dónde está el plato de carne que acabo de asar? No sé. Yo no. Pero, ¿dónde está? ¿Por qué empezaste a comer primero? Nadie ha perdido todavía. ¡Dámelo! Ese plato. ¡Preparen sus poches! Ya llego, ya llego. 16 veranos. Hoy, a las 7.30 de la noche. Solo por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. ¡Guatevisión! ¡Guatevisión! ¡Lo mejor que ves! ¡Guatevisión! Guatevisión, lo mejor que ves. ¡Venga! Uno, dos, tres. Un, dos, tres Estamos de vuelta Bueno ya estamos de vuelta A la mañana después de un agitado juego Y divertidísimo Continuamos entonces aquí con la chef Porque hoy todo el tema, ahorita el tema final Es el regreso a colegio El regreso a clases Vamos a continuar entonces chef Para el sándwich divertido Muy bien Recuérdense que en la lonchera Porque tiene que abrirle el apetito Y ser divertido Que los niños se lo coman El objetivo de esto es que los niños lo coman Y que no vayan a regresar a la lonchera Con una de otra vez de la comida Pero como les decía Es importante planificar Hablar con sus hijos Tratarlos de premiar de alguna O de otra forma, aunque en realidad La comida no se usa ni como premio Ni como castigo, es importante La comida es una bendición Y en casa es donde se hace el hábito alimenticio Por supuesto No fuera Así que pongámonos a trabajar con nuestros chicos Bueno, empecemos entonces Entonces aquí Algunos papás les gusta cortarle la orilla A los panes A mí mis hijos nunca me reclamaron la orilla O sea que siempre se lo comían Lo que vamos a hacer es que vamos a untar Una tapa con mermelada de jalea Y una con mantequilla de maní Qué rico, la mantequilla de maní de hecho Es una grasa natural muy saludable Deliciosa Que usted en casita De verdad debe de tomar en cuenta Porque a todos los niños seguramente les va a encantar Les va a encantar Al igual que el aguacate Es una grasa buena Esto si nosotros queremos Substituirle la jalea La mermelada Que la mermelada es deliciosa La de fresa es exquisita Le pueden sustituir por tajadas de banano también Pueden hacerlos, armarlos Pasarlos por una mezcla de leche y huevos Para hacer unas deliciosas costadas Francesas Francesas Riquísimas Y si no pues simplemente así Divertido porque vamos a tener cortadores O vamos a cortarle formas Al niño especialmente Este es para un pequeñito Ajá Un medio sándwich para un niño de preparatorio Entonces acá Podríamos hacer Un cortadorcito O podríamos simplemente Utilizar Formas como cortar el pan En rectángulos En triángulos Ya no pachetas Ya solo así Si queremos lo sacamos Y si no solamente lo marcamos Muy bien Ahí está Perfecto Entonces lo vamos a sacar Y ya nos queda El pan Con la estrella Con la formita de estrella En medio Una formita de estrella Y queda así como muy bonito Si queremos lo sacamos Y si no no Vamos a preparar otro por favor Con mantequilla de maní Y les vamos a enseñar Que también pueden cortarlo En forma Y el pan es muy importante ¿Verdad? Porque puede ser también Ahora he visto que hay muchos panes Que incluyen semillas Entonces Exactamente Las semillas también son bastante Importantes en la dieta Este panito es de avena Pero es integral de avena Pero ustedes pueden optar Por un pan de pasas Un pan completamente integral Un pan con granos Entonces acá Podríamos cortar Nuestro sanguchito Y hacer unos triangulitos Bonitos Para poderlos colocar De una manera Creativa En la loncherita Miren Perfecto Para que ellos puedan Degustar Su refacción Tenemos ya la tercera Muy bien La tercera es muy fácil Tenemos Esta es para muffins Sorpresas de queso Exactamente Tenemos acá Previamente freímos Cuero con jamón Ya está completamente frío Se lo vamos a agregar Al queso crema Que está suavizado En lo que lo mueve Por favor Sarita Le vamos a agregar Tomate al gusto Si no les gusta el tomate Le omiten el tomate Eso es cuestión de gustos Le pueden agregar Si ustedes quieren Pasitas Les queda delicioso También Y tenemos unos Deliciosos panes Muffins Pueden ser bagels También A la elección Según le guste al niño Y este es un relleno sano Que si ustedes Se dan cuenta Lleva un queso crema Lo vamos a sazonar Con un poquito de sal Un poquito Porque el jamón Pues ya Ya tiene Saladito Ya tiene salita Y el queso crema También El queso crema Y el jamón también Entonces acá Vamos a tomar Y vamos a untar Este es un delicioso relleno Listo para prepararlo En la lonche Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Se multiplican todos Por arte de la magia Aparece Y me recuerdo La fruta Me cago en la liga Que rico Hay muffins Panitos De todo De todo para los niños Nachos De todo Bueno chef Muchísimas gracias Por estas cuatro opciones Saludables Para todas las madres Que están en casita Viéndonos Y pues que ya tienen A los niños de regreso A clases Así como estos niños Vamos a pasar Paso a paso Les parece Vamos a pasar Paso a paso Ese segmento Es presentado por Anabeli Calidad Tradición Y experiencia Muy bien El paso a paso Entonces para preparar Todas estas cuatro opciones Para Wrap Cesar Recuerden Colocar las rodajas De jamón Sobre la tortilla Agregarle la lechuga Cuadritos de pan Queso parmesano Y un poco de aderezo Cesar Enrollarla Para formar el grub Cortar en dos Y colocar en la lonchera Complementar con un yogur natural O pasitas Y miel Fruta en unidad Refresco natural O agua pura Continuamos Para el aderezo De aguacate Hay que mezclar En un recipiente adecuado Todos los ingredientes Sazonando al gusto Pueden utilizarlo Para untar un sándwich O colocar en la lonchera En un recipiente hermético Con nachos De pampita O galletas de soda Para el sándwich divertido Tenemos que cortar En cada tajada de pan La figura deseada Unte una capa De mantequilla de maní Luego unte una capa Delgada de jalea De fresa O frambuesa Formen los sándwiches Para la figura Para que la figura Despierte la tensión De los niños Complementa la lonchera Con unos palitos de pepino Aderezados con sal y limón Una fruta en unidad O una porción de melón En cuadritos Refresco natural O agua pura Y para la última opción Que es para los muffins De queso En un sartén adecuado Caliente el aceite de oliva Fría el puerro Por dos minutos Agregue el jamón Y cocine un minuto más Retire del fuego Y enfríe por completo Mezcle lo anterior Con el queso crema Agregue el tomate Y sazone al gusto Con sal y pimienta Rellene los muffins Y completamente La lonchera Con fruta Una porción De zanahoria rallada Aderezada con limón Y sal Refresco natural O agua pura Y entonces De esta manera Usted tiene ya Cuatro opciones Saludables Para sus niños En su regreso a clases Ese segmento Fue presentado por Anabeli Calidad Tradición Y experiencia Bueno y recuerden Que para Para todos Para todas Estas opciones Anabeli Usted no lo tiene Que tener Siempre tiene que tener Anabeli en su cocina Porque nos da opciones De mayonesa Nos da opciones De jaleas De aderezos Todo lo que usted Necesite Para poder crear Comidas deliciosas Bueno que rico Vamos bien comidos Bien comidos Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves